y de paso a paso lentamente avanza la posición del señor de los milagros y con ellos adelante el grupo de danza a los negritos de palermo Trujillo de 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 la Movement Escalade Inicia ya la posición del señor de los milagros ya ahora en plena calle Marta Nesin en donde al llegar a la otra cuadra en la calle como cada año estarán remitiendo el homenaje los vecinos de la calle Abobo y a lo lejos vemos ya la imagen del señor de los milagros cuya anda es cortada en hombro por sus devotos ha aminorado ya el avance del paso de procesión calculando llegar a las 00 horas al santuario donde volverá después de este recorrido procesional y a la danza a los negritos de Palermo Trujillo contratado por los pañaneses residentes de Chile que está llegando a la esquina de la calle Odono Banco Bolonesi este es el homenaje de nuestros hermanos que viven en Chile y tributan a la sagrada imagen del señor de los milagros que está llegando a la calle ¡Gracias! 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 ¿Cuántos están y quedas? ¡Gracias! ¡Gracias! Están y quedas! ¡Tú te estás y quedas! ¡Gracias! 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 La imagen del Tino de los Milagros se encuentra a poco metro de la esquina de Bolón México, donde los vecinos de la calle Apobo se darán un homenaje como cada año. La imagen del Tino de los Milagros se encuentra en la calle Apobo. La imagen del Tino de los Milagros se encuentra en la calle Apobo. Invitamos a todos los hermanos que están sentados, por favor, ponense de pie, solamente quedan los hermanos que están impedidos. Todos se ponen de pie para recibir la sagrada imagen de nuestro señor de los Milagros. Fuertes aplausos, hermanos, para recibir ya la venerada imagen del señor de los Milagros. ¡Aplausos! Fuertes aplausos, hermanos. Es así como ya tenemos esta, la sagrada imagen del señor de los Milagros, nuestro señor Jesucristo, que él está arriba y a las alturas mirándonos en esta noche y te la mando su santa bendición a todos tus hijos. Fuertes aplausos. ¡Que viva el señor de los Milagros! ¡Que viva el señor de los Milagros! ¡Que viva el señor de los Milagros! ¡Aplausos para la hermandad! Fuertes aplausos, hermanos, para la hermandad del señor de los Milagros. Aplausos para los hermanos de la estrella de Sodoma, Maní, Bolonesi. Y para todos los peregrinantes de esta noche que nos honran con su presencia. A ver, para bajar, para la boca de tres, uno, dos, tres, cuatro, cuatro. ¡Aplausos! Somos como vasos llevados en manos del señor, en manos del alfabeto. A ver, por favor, un poquito para la música. Bien. Hermanos, por favor, un poquito su atención, hermanos. En esta noche, estamos aquí ya con la presencia de la imagen de nuestro señor de los Milagros. O mejor dicho, nuestro Padre Celestial, Jesús, que está allá arriba en las alturas mirándonos y derramando su santa bendición. A todos los hermanos peregrinantes que vienen recorriendo y acompañándonos en nuestras fiestas patronales y en esta santa procesión, vienen de diferentes partes del Perú. Y de repente de otros países también, no lo sé. En esta noche santa, señor, tú permites que nuevamente estemos acá todos juntos. Todos juntos, de repente, cargando nuestras culpas, nuestros pecados, hermanos. Primeramente, pidiéndole perdón a nuestro señor Jesucristo por las cosas que cometemos a diario. Pedirle perdón por los pecadores del mundo y decirle al señor que aquí estamos de pie para glorificar su santo nombre y bendito, a pesar de los problemas que tenemos en la vida, porque sabemos que muchos estamos acá, que venimos con enfermedades. De repente estamos con enfermedades incurables. Estamos con nuestras madres, con nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros familiares. De repente arrastrando una enfermedad, hermanos. Pero aquí está el señor para pedirle en esta noche que rompa las cadenas de las enfermedades, que rompa las cadenas de la envidia y de la maldad. Y yo estoy segura que la oración o la plegaria o lo que le querramos decir en voz alta a nuestro señor, él va a escuchar nuestra oración, nuestra plegaria, nuestra petición, porque él conoce los corazones de todos sus hijos. En esta noche, Santa Padre, yo sé que tú estás dando pruebas a muchas familias. Estás tocando a la familia Ramírez Capristán, señor. Tú conoces su corazón, tú conoces el servicio que tienen hacia ti, Padre. En esta noche, Señor, te pedimos, por favor, todos repetimos con fuerza, por Cintia para que la sane, Señor. Sana Cintia, Señor, te lo pedimos en esta santa noche, que tú estás allá escuchándonos, Padre bendito. Aquí está su madre, con el dolor, pero aquí está de pie, y acompañándote con toda su familia, Señor bendito. Todos podemos pedir en esta noche y en este momento por nuestros familiares o por nosotros mismos, hermanos. De repente tenemos una enfermedad, estamos cargando algún problema, tenemos diversas cosas en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestros hogares. Pidámonos al Señor, porque el Señor, estoy segura que nos esté escuchando, porque Él es aquí presente con nosotros. Y ustedes que están peregrinando, Señor, así como tú caminabas, Señor, y venías de Nazaret, y llegabas a tu pueblo para Jerusalén, y decías camine conmigo, y te tocaban tu manto, Señor. Yo estoy segura que aquí estás, tu Padre, y queremos tocarte tu manto, tu mano, tu pie, tu corazón, tu cabeza, tus ojos, Señor. Sana a mi madre, también te pido en esta santa noche. Bendito Cristo, a todos mis hermanos que están enfermos, Señor, sana a los padres, rompe las cadenas de las enfermedades, por misericordia, Señor. De repente no lo merecemos, pero sabemos que sí, están aquí tus hijos, y que te aman, y tomas a todos. Te pedimos por los enfermos de nuestro barrio, porque te pedimos por Senaida, Padre. Te pedimos también por Chana, por la hermana Chivita, que está aquí sentada, Padre bendito. Por la hermana mamá de nuestra hermana. Por nuestra hermana Andrea, Señor. Por todos los que están enfermos, Padre amado. Por todos estos chicos que están aquí presentes, bendito Señor. Por todos los hermanos que han venido del extranjero, acá, Señor, cargando una cruz, pero aquí cumpliendo contigo, Padre. Por la hermana Carmen Rojas, también te pedimos, bendito Cristo, que nos des tranquilidad, paciencia, Señor, para poderse llevar esa cruz que tú nos das. Por la hermana Soyla Ríos, también te pedimos por ella, bendito Señor de la luz, te pedimos por mis tías también, bendito Cristo. Y por todos nosotros que estamos acá, Señor. Te pedimos también por la señora Rosa para vecino, bendito Cristo y todas sus familias. Gracias, Señor, porque sé que tú estás aquí mirándonos, escuchándonos, protegiéndonos. Bendice a todos los jóvenes, Padre. Que nuestras calles sean libres, queremos la paz, Padre amado. Paz para el pueblo de Paigán, para el Perú y para todo el mundo, Señor. Que no se derrame sangre ya por ningún sitio, bendito Cristo. Y que las familias no queden con ese dolor de haber perdido sus seres queridos, Señor santo y poderoso. Gracias, Padre, porque sé que tú estás aquí y vas a romper las cadenas de las enfermedades y vamos a sacarnos testimonio de lo que tú estás haciendo en los hogares, Padre Santo. Gracias, Señor, guárdanos esta santa noche. Guárdanos a todos tus hijos, bendito Cristo, y danos la paz, la bendición, el amor y el perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos, Señor, de todo mal. También le pedimos en esta noche a nuestra Madre Santísima, a la Virgen María, que fue la mujer que nos dio el ejemplo de amor, que ella estuvo de pie al lado de su santo Hijo en el momento que lo iban a crucificar. Y ella, como Madre Piedosa, Madre Valiente, Madre Amorosa, vio todo lo que le hicieron a Él. Y como Madre que es de nosotros, también le pedimos su bendición en esta noche. Que dé la fortaleza espiritual a todos nosotros y que siga siempre caminando con nosotros. Y el día que nos toque irnos allá, que nos lleve de la mano y nos presente hasta nuestro Señor Jesucristo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Hermanos, que Dios nos guarde esta santa noche, que ven nos bendiga a todos, a todas las familias, a todo el pueblo de Paicá, a todo el Perú. Fuertes aplausos para nuestro Señor de los Milagros. Y que a la hermandad también le dé al Señor esa fuerza, esa entrega para que sigan ellos cumpliendo con responsabilidad el cargo que han asumido y más que todo, seguir a Cristo. Gracias. ¡Que vive el Señor de los Milagros! ¡Que vive el Señor de los Milagros! ¡Que vive el Señor de los Milagros! ¿Cómo dejar sin decirse nada por lo que estás haciendo en mi hija, Señor? Estás obrando en mi hija, Padre mío. Y te doy gracias de todo corazón. Gracias, Padre mío. Este poema, esta plegaria de agradecimiento que dice Señor. Jesucristo se ha perdido. La Virgen lo va a buscar de huerto en huerto, de lugar en lugar. Debajo de un rosa blanco, un hortalito está. Hortalito, por Dios. Dime la pura verdad. Si mi Jesús de Nazareno lo has visto pasar. Sí que la he visto antes del gallo cantar. Una cruz llevaba en su espalda que la hacía rodear. Una soga en su garganta que de ella tirando va. Una corona de espina que la hacía traspasar. Que entre judío y judío bien acompañado va. Caminemos, Virgen pura, hacia el ronte del Calvario, que con presto que llevemos ya lo habrán crucificado. Ya le clavan las manos, ya le clavan los pies, ya le lanzo una lanzada en su divino costado. La sangre que derramara está en el Cali sagrado. El hombre que lo viviera será bienaventurado, será feliz en este mundo y en el otro coronado. Amén. Decimos todos el credo. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Cree en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue conseguido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y a tercer día que sepultó entre los vivos y muertos. Cree en el Espíritu Santo, en la Santa Madre Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Gracias Padre mío, gracias Padre Celestial, aquí también tienes a tu madre aquí presente. Has venido tú al encuentro y tu madre y tu madre este encuentro. ¡Viva el Señor de los milagros! ¡Viva! ¡Viva la sangre de Cristo que tiene poder! ¡Viva! Gracias Señor. ¡Gloria! Fueron un bonito poema a cargo de la hermana Luz Capristán. A continuación, oración a cargo de la señora Lola Torre conjuntamente con la señora Andrea Ramírez. y ahora estamos dando la bienvenida, estamos dando nosotros la bienvenida a nuestro Señor, a nuestros barrios de Bolognese, Yabobo y Yodonova. Vamos a hacer una pequeña oración a nuestro Señor. Mi amado Jesús, con humildad dirijo mirada hacia ti, mi alma tiene sed de ti, perdónanos Señor cuando no supimos un dar amor, llénanos de tu amor Señor que faltó en nuestra familia. Ven Señor, líbranos de todo sentimiento de culpabilidad, de inferioridad, de pensar o creer que no somos importantes o valiosos. Ven Señor, líbranos de las secuelas que haya dejado toda crítica y que nos lleva a ser negativos, pesimistas y temerosos. Recuerda que la persona que no quiere o no puede perdonar difícilmente vive el presente por estar aferrado con obstinación al pasado y por eso mismo se condena o no disfruta de las oportunidades que le ofrece la vida. Es por eso que el Señor te busca porque te ama y quiere librarte de todas las cadenas que te atan a la oscuridad. Dile hoy mismo Señor, te amo y confío en ti y sigue lentamente con la ayuda poderosa del Señor el camino del perdón. Te bendigo y alabo mi Señor porque me está llenando a amar porque me pongo en tus manos y te pido que me revistas del poder de tu Espíritu Santo que supera las fuerzas humanas que mi corazón y todo mi ser estén animados por la fuerza de tu Espíritu para que allí todo mi interior esté animado por la fuerza de tu Espíritu en lo íntimo de mi ser donde habita la oscuridad y el incierto de la ausencia del perdón. La fuerza continúa del amor creador de Dios. Restáurate, renuévate y transfórmate todo y renazca la vida, paz y amor. Solo así estaré preparado para el perdón. Gracias Señor por la gracia del perdón y por amarme tanto. Era la oración de la hermana Nora Torres. A continuación dejamos de la palabra la hermana Andrea Capalizano. Señor de los milagres, amado miro, amado nuestro, aquí estamos en tu presencia Padre amado. Quiero a tus hijos moradores que vienen desde lejos recordando este día de tu profesión. Un año más Señor que me tienes en tu presencia Padre amado. Un año más que tú me has hecho renacer en esta tierra nuevamente. Me has hecho una criatura nueva. Me has sacado verdaderamente de la oscuridad a la luz. Aquí estoy Señor para alabarte y para bendecirte para glorificar tu nombre y sacar tu nombre y darte muchas gracias por todo lo que haces por nosotros. Mira a tus hijos Señor con esa fe y esa confianza Señor estamos aquí para alabarte y bendecirte para glorificar tu nombre y sacar tu nombre y decirte que grande y maravilloso eres. Grande es tu amor grande es tu misericordia grande es toda tu creación Padre Santo. Qué bueno eres Señor y aquí estamos Señor aquí estamos para darte gracias Señor gracias por todo lo que haces por nosotros gracias por este pueblo de Baicán Señor que ha venido peregrinando Señor todos estos 15 días aquí. ¿Cuántos de los próximos tienes? Señor por la iglesia Señor en esa multitud en esa peregrinación Señor ha sanado los enfermos ojos ha sanado ha dado vista Señor a los ciegos han dado ese espíritu Señor de fortaleza para que ellos puedan caminar desde el milagro hasta el camino de que estamos Señor queremos alabarte y te siguen alabando a tus hijos que vienen nosotros somos pequeños Señor las pocas palabras pero de ese corazón grande Señor que te abrimos para nosotros Señor como somos como siervo que busca por el agua y aclama nuestra alma por Dios. A continuación también viene el homenaje de los vecinos de Osorno y Boronnesi seguidamente damos paso a Mariachi Continental y ponen los aplausos y ponen ¡Igir! 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 ¡Qué linda está la mañana en que vengo a salvarte venimos todos con gusto y placer a felicitarme el día en que naciste nacieron todos los reyes y en la ciudad del bautizo cantaron los y señores y señores y amaneciendo y a la luz del viento un dios que salió de mañana ni aquella amaneció para ti Señor de los milagros recibe su homenaje de parte de los que le dio a todos en especial de los vecinos de Odorna y de Don Gresi ¡El aplauso! de las estrellas del cielo tengo que bajar de voz y más para salvarte y otra para decirte adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades en este día! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que tengas dicha toda la vida! Venimos todos hasta aquí para expresarte nuestro amor Para desearte lo mejor y abrazarte con calor Recibe nuestra admiración en esta fiesta musical Que lleva todo el corazón en un cantor Felicidades, felicidades, felicidades en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Celebremos señores con gusto Este día me ha hecho ser gracioso Que los santos se encuentren los dos Y tranquilo tu fiel corazón Vive, vive, feliz en el mundo Si fuera bien de turbia tu mente Un laurel en la frente Con el oro y la selva del mar Deseo la selva Quiero ver esta alegría esta noche Que todos venimos Que el señor de los milagros Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda en el oro Cuando los ángeles cantan en coro Por los años te vas a cumplir Las estrellas se visten de mar Y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Y Dios bendiga este día tan aventuroso, ¿verdad? Como dice esta canción Para el señor de los milagros Y por supuesto para todos los fieles devotos ¿Cuántos años ya que están celebrando La fiesta del señor de los milagros? ¿Alguien me informa? Más de 400 años Más de 400 años, ¿no? Ok Bueno, vamos a continuar esta noche Aquí para brindar este homenaje Y una canción que no podía faltar Para el rey de reyes Esto que suena así como la leche continental Que es el coro que dice Llorar y llorar cuando quieran nuestros Ahora sí vamos a hacer esta canción Sigan muchachos Pero ustedes van a hacer el coro que dice Llorar y llorar ¿De acuerdo? ¿Sí? A ver, vamos ¿Sí o no? Sí Quiero ver esa fe Esa alegría Yo sé bien que estoy afuera En el día en que me mueras Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Bueno muchachos Vamos a dejar Vamos a hacer algo bonito Yo quiero escucharlos cantar a ustedes De acuerdo Así que el mariachi No hace el coro Vamos a repetirlo Solo ustedes La gente Linda gente Linda gente de Paiján Y la gente de Paiján En especial los vecinos de Odonovan Y Bolognesi A ver, ¿dónde están los vecinos de Odonovan? A ver, ¿dónde están los vecinos de Odonovan? A ver, ¿dónde están los vecinos de Odonovan? ¿Y la gente de Bolognesi? Ahí está, eh Ahora sí, vamos a ver cómo sale ese coro Son ustedes Yo sé bien que estoy afuera En el día en que me mueras Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es rey No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Los aplausos son para el señor de los milagros Una piedra en el camino Enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Eso me dijo un guerrero Que no hay que llegar el dinero Pero hay que saber llegar A la fecha de total Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Pues en mi palabra es rey Pero tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Señora Melita Solano Siempre estará en la mente De las personas que la conocieron Y por supuesto Me imagino que ella ha sido Una devoto Aférima ¿Verdad? Señor de los milagros Así que los aplausos Para la señora Melita Solano Que llega hasta el cielo Donde se encuentra Contro Contro a nuestro Dios Seguimos con la música Viene Yurisa Bercantale Claro que sí vamos a brindarle Esta serenata Pero queremos que todos Nos acompañen a cantar bien fuerte Junto con el mariachi Contro a tal Vamos muchachos Música Pero por ti te quiero Y me siento muy raro Que despierta de mis sueños Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Olvidar tu sueño Dice que Paco se pierde Necesito una fortuna Quiero bajar del cielo Las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna Ni las estrellas tampoco Y aunque no tengo fortuna Me guerras poquito a poco ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Olvidar te lo puedo Yo sé que hay muchos amores Y que sobra quien te quiera Pero a mí nunca me importa Solo pienso en ti por eso Mi corazón te he escogido Y llorar no quiero verlo El pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que querer ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Olvidar te lo puedo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Olvidar te lo puedo Para el campo Para ti con mucho cariño Olvidar te lo puedo Esa larga Levanta me miran tanto Y yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Desde que creció con el siglo Contra un día y mi unido Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminaciento Como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Señores Esto me da que Muy especial Para todos los padres Que hacen de esta mano Pero también para el padre de todos Dios y Jesús El aplauso Yo tengo los años nuevos Que el hombre Los años viejos El honor lo lleva dentro Sin cargar o ni comparsa Viejo, mi querido viejo Él tiene los ojos duertos Y una figura pesada La nace de la vida encima Sin cargar, sin cargar o ni comparsa Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminaciento Ay, tu cargar, sin cargar, sin cargar Ay, tu cargar, sin cargar, sin cargar No me comparsa No me comparsa No me comparsa No me comparsa Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Mi viejo, mi querido viejo Vale más Un buen amor Queridos sares de oro Vale más Un buen amor Por eso eres mi tesoro Valgo mucho Junto a ti Soy muy feliz contigo Para las luchas Para mí Con el corazón Te digo Olvidamos El pasado Y me hagan Y me hagan Lo que importa es Que me amas Y me amó Para siempre Olvidamos El pasado Y vivamos El presente La verdad es Que me amo Y me amas Para siempre Si les gustó Los aplausos Damos mucho Un buen amor Que el perdón ha crecido Hoy será Que el día no sirve Para reforzar el mío ¡Cantamos! ¡Volviremos! ¡Vamos! Y lo que diga La verdad es Que me amo Y me amas Para siempre Una vez más Olvidemos El pasado Y vivamos El presente La verdad es Que me amo Y me amas Y me amas Y las amo Para siempre connected Amor Y me amas Lo que微 Esa es Por ahí Adiós Soy el cielo Señor Quizás mañana brilla el sol No sufras más Quizás mañana nuestro hogar no quedará Y si me dices que tu amor me esperará Tendrá la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorba su vida Pero si pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das Y un buen aplauso para el amor Sí, estamos próximos también a una gran fecha No sufras más Quizás mañana nuestro plato quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendrá la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorba su vida Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre, siempre tú me das Que tú me das Y volveré Y volveré Y volveré Renaserá Renaserá Y para el turno de esfuerzo, Juan Antonio Sí, ahí estamos, y vamos a comprasar ahora con el tema Renaserá Hay bastantes un rebaño al descontar mañana Bajando por el sendero de la sierra a la fradera A musicar sus quejas con su bradillo de riso Seguido por sus ovejas como si fuera un rechizo Renaserá ¡Bajando por su onda! ¡Y bueno los aplausos, verdad? ¡Bajando por su onda! Y fué de los aplausos, ¿verdad? En esta festividad, ¡qué hermosa! De pa' acá, se viste de gana. El pastor ya te devuelta, Rueces el sol, se escultando, Bajando por el sendero, Bajo en guarda, un rebaño, Con su platico llamando, Una a una, sus orejas, Y les va comunicando, Las tristes y su tristeza. ¡Ey, el pastor! ¡Dónde me paso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Guasteca! ¡Qué linda eres! ¡Mujuy! 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 Y un fuerte aplauso para todas estas bellas damas que están aquí ganando esta hermosa noche! ¡Eh! ¡Pégale! ¡Que se escuchen! Sí, señor ¡Mujuy en tus ojos tienes! Debajo de esas bocejas Debajo de esas bocejas De unidos en todos los pies Ellos me quieren mirar Pero sin ti los dejas Pero sin vos dejas Y sin ti los dejas Y sin ti los dejas Me salvo Y sin ti los dejas 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 ofrecida por la familia Sotero otra ofrenda floral ofrecida por la familia Sotero es así como la familia Sotero se hace presente con una ofrenda floral para el señor de los mirandos de igual manera se acerca la hermana Costa a obsequiar romeros para el señor de los milagros que servirá para la veneración de nuestro señor en la organización el día de mañana queremos agradecer también la presencia de nuestro sacerdote en nuestra procesión y más que todo en nuestros calles Odono y Bolonés un aplauso para nuestro padre Eli que está acompañándonos con su presencia y un fuerte aplauso para el señor de los mirandos fuertes aplausos hermanos y continuamos con la serenata ¡Aquellos ojitos verdes con quien se andará paseando! ¡Aquellos ojitos! ¡Aquellos! ¡Aquellos ojitos verdes! Me he suspirado en la vida porque todavía me quieres ¡Hallame a Dios! ¿Dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar? ¿Dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? ¿Dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar? 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 ¿De dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras Y algún día me querrías Tarde o temprano serás mío, yo seré tuya algún día Y lo tengo que lograr Que con su amor que me hable a advertir Que no descansaré hasta que sea mi amor Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Y así que ya lo pueden bailar, ¿eh? Hace su torrimiento y los queridos habitados Pues yo, aquí ustedes dejo para ti Esta alegría y esta gran vida Pues la pista grande Que con su amor que me hable a advertir Que no descansaré hasta que sea mi amor Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Baitamos con mucho cariño para nuestros señores de la ciudad Y nuestros queridos Muchísimas gracias Hacemos un llamado a los hermanos de la cuadrilla de Abogo Para que sean queridos los que se encarguen de los hermanos de los hermanos de los milagros Y llamamos a la cuadrilla de los hermanos de Abogo Para que sean queridos de los hermanos de los milagros Y llegamos a la cuadrilla de los milagros Y llegamos a la cuadrilla de los milagros Cumpliendo hasta el año de su milagros Muchísimas gracias a todos y caballeros A los vecinos de Modona, Mani, Bolognese Muchísimas gracias De esa manera Para el señor Anel en especial que fue Que hizo el contrato Que los cumplas muy feliz Y que los vuelvas a cumplir Que los sigas cumpliendo Hasta el año de su mil Gracias, muy buenas noches Les despido en un día chico continental Gracias Y por supuesto Quiero estar cantando para ustedes El charro de Ana también Como día chico continental Ok Bueno y para cualquier contrato musical Pueden ser en novedades Con el recorrido En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Que viva el Señor de los milagros Que viva el Señor de los milagros Que viva el Señor de los milagros Aplausos por favor Muchísimas gracias una vez más Bendiciones para ustedes Asimismo también al Padre Eric Díaz Gracias Señor una vez más Por haber venido derramando tus bendiciones Gracias por impartir tus bendiciones A estos humildes hogares de Odoro Valle y Polonesio Acción de gracia Es maravilloso Señor Tener los brazos abiertos Cuando hay tantos milagros Mis ojos reyes cuando hay tantos milagros Mi voz canta cuando hay tantos que merecen Mis manos trabajan cuando hay tantos que me digan Es maravilloso volver a casa Cuando hay tantos que no tienen dónde decir Es maravilloso amar, vivir, sonreír y soñar Cuando hay tantos que lloran, tantos que odian Y se revuelven en la vida Y tantos que mueren antes de nacer Es maravilloso Señor Es maravilloso Señor Es maravilloso Señor Sobre todo tener un poco de feliz y tanto, tanto que agradecerte Gracias Señor Gracias por tanta misericordia Gracias por todos los peregrinos de diferentes lugares que han venido A ti Señor A ti gracias a tu nombre A por que le da en mi vida y en la fe Gracias Padre maravilloso por tu amas Gracias por Jesús que dio hoy en el único dueño de nuestras vidas Gracias Señor por tu bendecido Bendito el barrio Bolonés y Odónobal Principalmente por tu enfermizo Señor Bendíselo Señor Lidéalos de todo mal Porque soy el favor de nuestra cargona Que estuvo estando en nuestra vida Gracias Padre maravilloso por que tú y tu nombre has traído A tu ser el mismo que nos vas a llevar En salud Señor Bendito a todos los hogares de Caipán Especialmente Señor De Bolonés y Dios Olónobal Son sus hijos Que te aman Que te quieren Bendíselo Señor Salgas tú A la puerta de la cajita Bendíselo Señor Gracias Señor Gracias De esta manera concluyó el homenaje del barrio Abobo Al Señor de los milagros En su recorrido procesional Que normalmente realiza con motivo de su fiesta patronal Y aquí ya En rumba La banda Bozada por los fieles Hasta llegar a sus hogares Gracias Padre maravilloso por que tú te hagas de Caipán Cor Hipó More de la cajita Que nos vas a llevar a su hogares A la puerta de la cajita Que nos vas a llevar a su hogares ¡Gracias!